Noticias El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región Iniciamos con titulares Hoy cumplimos el sueño de muchas familias que hoy van a ver en este instrumento oportunidades para crecer, para desarrollo, para obtener una mejor calidad de vida Después de varios años de trabajo y espera, fue aprobado en el marco del centenario el plan de ordenamiento territorial en Barranca Bermeja La policía entregó balance de los resultados operacionales logrados durante el mes de febrero Poco a poco hemos ido limpiando y recuperando entornos alrededor de estos colegios Precisamente estamos ya haciendo el enfoque sobre el paseo de los estudiantes, un sector muy bonito de la ciudad Policía afirma que brinda protección a alumnos a la salida de jornadas escolares Ecopetrol dio a conocer los resultados y utilidades correspondientes a 2021 Basuras como estas son las que se encuentran en la comuna 7 y 6 del distrito de Barranca Bermeja Al respecto habló el secretario de Medio Ambiente y la empresa Veolia En minutos, espere todos los detalles Dos mujeres fallecieron en Barranca Bermeja por el COVID-19 Este hace parte del informe que entregó la Secretaría de Salud El cual podemos decirles hoy a nuestra comunidad que van a estar cubiertas al 100% con el Ejército Nacional Desde Ejército y Personerías entregaron declaraciones sobre riesgos electorales para los próximos comicios Hoy inicia la cuaresma para la Iglesia Católica con la Cruz de Ceniza La feligresía se prepara para la Semana Mayor En los deportes El primer tiempo lo ganamos, lo manejamos de muy buena manera, segundo tiempo cometemos un error Alianza Petrolera quedó 1 a 1 frente al Deportivo Pasto y se ubica así en la tabla de los 8 Entraron en acción los programas del INDERBA La comunidad ahora podrá disfrutar de espacios deportivos Y al cierre se realiza concurso de Canto La Voz Talento de Barranca Bermeja y de Yondó se hace presente en este concurso Con el patrocinio de Productos Las Delicias Iniciamos Enlace Noticias Después de varios años de trabajo y espera Fue aprobado en el marco del centenario el plan de ordenamiento territorial en Barranca Bermeja Precisamente saludamos a esta hora a Jaime Peña, Secretario de Planeación Distrital Muy buenas tardes, señor Secretario Bienvenido a Enlace Noticias Muy buenas tardes, Yaní, cordial saludo a usted y a todos los que a esta hora están viendo Enlace Televisión Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y por su tiempo Cuéntenos qué significa para Barranca Bermeja después de 14 años contar con un plan de ordenamiento territorial Después de 20 años, Yaní, nuestro acuerdo 018 es el año 2002 Exactamente 20 años esperando este nuevo instrumento, plan de ordenamiento territorial Para por fin tener unas decisiones en contexto de las realidades que están aconteciendo Recordemos que el POT es nuestra carta de navegación, la ruta para construir ese modelo de ciudad Ese modelo de territorio que todos queremos Muy bien, hablemos brevemente de cuáles serían los tres puntos más destacados de este POT Que es un POT para la gente Que es un POT primero que preserva el ambiente, tiene 110 mil hectáreas de áreas protegidas en todo el territorio distrital De tal manera que allí se encuentran protegidas nuestros cuerpos de aguas, ciénagas, caños, quebradas, etc. Eso es supremamente Pero también un POT que le apuesta a la vivienda de interés social Al disponer 780 hectáreas para construir vivienda de interés social que tanto necesita la población de Barranca Bermeja Un POT que también va a generar empleo porque dispone suelo y seguridad jurídica para que todas las empresas foráneas y locales puedan hacer sus inversiones con seguridad, con tranquilidad Y también un POT que sirve a las comunidades menos favorecidas, a los sectores menos favorecidos La legalización de barrio es una oportunidad grandísima que se nos abre con este plan de ordenamiento Ya están en espera alrededor de nueve asentamientos de la comuna número 3 Y en las demás comunas listos esperando este POT para poder firmar las resoluciones de legalización Y también cumplir ese sueño de tener un asentamiento legalizado y la oportunidad de una vivienda digna Un título y provisión de servicios públicos sobre todo Usted se nos ha adelantado a esa pregunta, señor secretario Porque nos ha hablado de que se contempla en zona de expansión y sus beneficios No solamente beneficios para Barranca Bermeja, sino para toda su zona industrial y para los comerciantes y empresarios Pero también contempla un POT en cuanto a asentamientos humanos Usted lo acaba de mencionar ¿Qué pasaría entonces con los barrios sin legalizar? Sí, todos aquellos barrios tienen, en su gran mayoría podemos entrar en proceso de legalización Porque ya este plan de ordenamiento termina con una historia de restricciones en materia de gestión del riesgo En materia de riesgos y amenazas por inundación o por remoción en masa o derrumbes También se acaba con una historia de restricciones por cuenta de protección ambiental Injustificada que no permitía que muchos asentamientos fueran legalizados Y hoy ya lo podemos hacer con este nuevo plan de ordenamiento Señor secretario, muchísimas gracias Que usted nos acaba de entregar Que hace mucho tiempo he estado esperando a la ciudad Que usted lo ha expresado No solamente es una muy buena noticia Para el gobierno distrital Desde hace muchos años atrás Y desde hace muchas administraciones atrás Esperando esta noticia de aprobación del plan de ordenamiento territorial Y como usted lo ha dicho No solamente es una buena noticia para la administración Sino también para Barranca Bermeja Y para sus habitantes Muchas gracias por esta información Estaremos ampliándola por supuesto en nuestra emisión de las seis de la tarde Que tenga buen día señor secretario Muchas gracias Yali Dialogábamos con el arquitecto Jaime Peña Secretario de Planeación Distrital En otras noticias se llevó a cabo el acto de posesión de las juntas de acción comunal En la plazoleta Luis Pinilla Este primero de marzo se llevó a cabo la entrega de la resolución De los nuevos presidentes de junta de acción comunal Con el objetivo de que puedan ejercer dicho cargo Para el beneficio de la comunidad En el acto hizo presencia el alcalde de Barranca Bermeja Y diferentes autoridades del distrito Es un trabajo que hay que agradecer Los presidentes de junta y todas las juntas de acción comunal Hacen un trabajo increíble Desde cada hogar en Barranca Bermeja Buscando la resolución a sus necesidades Del barrio, del parque De la misma gente en salud, en educación A ellos un aplauso, felicitaciones Dios acompaña esa labor Tenemos los mejores presidentes Los mejores juntas de acción comunal de Colombia Aquí en Barranca Bermeja 212 representantes tomaron posesión Y presentación En el evento realizado en la plazoleta Luis Pinilla Pinilla Bueno, estamos dándole cumplimiento Al mandato legal Que nos exige El tomar posesión A los nuevos dignatarios de las diferentes juntas de acción comunal Más de 300 dignatarios Soy el señor alcalde distrital Doctor Alfonso Ejá Nuevamente hace el enlace Para el trabajo comunitario El trabajo conjunto Con la importancia toda Y el acompañamiento del gobierno Para que puedan sacar adelante Esa labor comunitaria El beneficio De toda la gente de Barranca Bermeja Los líderes expresaron Que tendrán varias propuestas nuevas Para el desarrollo de las comunidades Primeramente Muy feliz por esta posesión Segunda La expectativa es Trabajar de la mano Con la administración Con el gobierno Y ver realidad Todos los proyectos Por los que hemos trabajado Los presidentes Los actuales Los que han repetido Los que vienen nuevos Entonces es muy necesario El respaldo De nuestro gobierno Para poder hacer una buena labor Y hacer realidad Lo que nosotros nos hemos propuesto Que es trabajar por nuestras comunidades Bueno Esperamos también estar a la altura De lo que se propone hoy Por el tema del centenario Que queremos como presidentes de junta Encontrar la mayor receptividad Por parte del alcalde Por parte de la alcaldía distrital Por parte de todo su equipo de trabajo Los secretarios Porque somos los presidentes Los que llegamos A las secretarías A decirles A contarles De nuestras necesidades Para que nos apoyen Por ejemplo Se espera que a través de esta entrega Los presidentes De junta de acción comunal Desde sus barrios Puedan brindar apoyo Y beneficio A las comunidades Del puerto petrolero Y desde el ejército Hay que impedir A cumplir todas las mesas De Barranca Bermeja Incluye obviamente a Santander, clasificándolo como un departamento con riesgo medio para el tema de fraudes en la elección. Igualmente la MOE a Barranca Bermeja, de manera particular, la ha clasificado con un riesgo alto para violencia contra nuestros liderazgos políticos. En ese sentido, el comité electoral se ha reunido ya en varias ocasiones. Esta es la quinta vez que nos reunimos, no solamente para garantizar la transparencia y el adecuado desarrollo de las elecciones del 13 de marzo, sino también para tomar medidas que busquen salvaguardar la integridad y la vida de nuestros liderazgos políticos y también el correcto desarrollo de estas jornadas. Se espera que en este mes de marzo se garantice el ejercicio de la política en el territorio del Matalena Medio. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.crom.com.com Y luego de este anuncio les contamos que nuevamente lo que sigue a continuación es el lamentable panorama que se continúa observando en el sector de Pozo 7. La comunidad hace un llamado a las autoridades quienes también responden a las inquietudes de la misma comunidad. El presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Pozo 7 ha dado a conocer su preocupación por el impacto ambiental que se genera en el caño cercano al puente de Pozo 7. Afirma el líder que esto ya se ha socializado con la comunidad y las entidades correspondientes, pero este no se ha hecho caso omiso a la contaminación generada. Bueno, la denuncia que estoy realizando es que lleguemos a un acuerdo entre la alcaldía o los funcionarios de la administración municipal en cabeza del señor alcalde y todos los funcionarios para que convoquemos a estos sectores, a estos barrios que hemos nombrado que es Buen Vivir, Bendición de Dios, Pozo 7, Villa Esperanza, a un evento que sería bueno hacerlo para un mantenimiento del caño, para que eso no se afecte ahora que empiezan las lluvias. O sea, mire que apenas están empezando y ya hay familias que se están afectando en ese sector. En ese sentido, expresa que han tratado de hacer acercamientos con la empresa de recolección de residuos sólidos, debido a que la misma no entra hasta el fondo donde los habitantes de los barrios que lo requieren. El camión de la basura entra hasta una parte por la parte de la bendición de Dios y una parte por la parte de la de Pozo 7. Pero de igual manera, Villa Esperanza, que queda más al fondo y no en Vivir, esos sectores no los está cubriendo. Algunas personas que viven donde nosotros llamamos la Puente Azul, sacan la basura porque les queda cerquita y la traen hasta acá. Pero hay otras personas que ya les dan algunos 500 o no sé cuánto la dan a los niños para que las lleven a esos sectores, pero los niños no las llevan, las botan más fácil de tirarlas al caño. Y esas basuras son las que están afectando en este momento nuevamente. Y eso, vuelvo y rectifico, apenas empiecen a bajar las lluvias, toda esa basura va a caer acá, a este caño. Se espera que a través de las entidades correspondientes puedan brindar una respuesta y una solución para que no se siga presentando esta contaminación por parte de la comunidad entre la Comuna 6 y 7 del Distrito de Barranca Bermeja. Precisamente la empresa Veolia responde a la denuncia de la Comunidad de Pozo 7. Afirmó el gerente de la entidad que dispondrá de contenedores en este sector. Son comunidades que están en proceso de legalización. Las vías de acceso hacia estas comunidades no son buenas, no son aptas para el ingreso de nuestros vehículos, en el entendido de que son vehículos muy grandes, bastante pesados, que podríamos ocasionar algún tipo de riesgo hacia nosotros y hacia la comunidad. Con ello se ha socializado bastante para que coloquen los residuos hacia el punto más cercano a donde llega el carro. Pero como son bastantes comunidades, son varios barrios hacia el fondo, entonces no lo hacen desafortunadamente y la primera medida que toman, y la más fácil diría yo, es tirarlos hacia el caño o hacia la quebradita que hay en el sector. Colocar unos contenedores de forma de que la gente se anime a llevar los residuos hacia este punto de acopio para desde ahí, si nosotros recoger con nuestros vehículos y se nos hace más fácil. Pero esto depende también mucho de la comunidad. O sea, nosotros podemos socializar, decir, tratar, pero si la comunidad de pronto no nos copia un poquito en ese sentido, pues es bastante difícil para nosotros. Estamos de todos intentándolo, sabemos que es una tarea que tenemos que hacer, es una batalla que tenemos que dar, se podría decir, y vamos a mirar qué logramos ante este hecho. Y el equipo periodístico Enlace Noticias buscó al secretario de Medio Ambiente por la queja de la Comuna 7. Nuestro periodista, Carlos Andrés Cuadrado, tiene todos los detalles. Buenas tardes, Carlos Andrés, cuéntenos cuáles son los planes de acción por parte de la Secretaría de Medio Ambiente para la limpieza de este carro. Muy buenas tardes, compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barraco Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias. Precisamente buscamos al secretario de Medio Ambiente para que responda a la comunidad de Pozo 7 que realiza la denuncia con referencia al impacto ambiental que se genera de la contaminación del caño de Pozo 7. Muy buenas tardes, secretario Humberto Vargas. Cuéntenos acerca de esta denuncia que realizan hoy los habitantes de la Bendición de Dios y los otros barrios aleaños. Sí, de hecho, desde la Secretaría hemos liderado justo antes de la inauguración del puente de Pozo 7 una limpieza en ese sector junto con infraestructura y con la empresa Veolia. Hay que tener claro que allá se presta el servicio de aseo, que se hace de manera regular y que se cumple con los horarios. Pero tenemos un gravísimo problema de comportamiento cívico de la comunidad porque hay algunas personas que de manera insensata, irresponsable, botan los residuos en esa ladera. Entonces nosotros estamos periódicamente haciendo un proceso que finalmente no debería ser porque lo que tenemos que avanzar no solamente es en la limpieza y el mantenimiento sino de un compromiso de todos los moradores de evitar que esas prácticas se sigan ocurriendo porque eso es insostenible. Además ponen en riesgo a los habitantes que están en la parte de abajo y debemos avanzar en ese trabajo cívico pero también en imponer sanciones a esas personas inescrupulosas que de manera irresponsable, insisto, están depositando los residuos en un área que no debe ser. Entonces el llamado es a que trabajemos coordinadamente, lo vamos a hacer. De hecho tenemos contemplado una inversión en limpieza de caños entre esas de Pozo 7 pero eso se vuelve insostenible si no hay cultura ciudadana, si no hay amor por la ciudad, si no hay respeto por el medio ambiente y necesariamente tenemos que avanzar hacia multar a estas personas que siguen con unos comportamientos que no son tolerables. Gracias secretario por estar en Enlace Noticias. El llamado es a la ciudadanía a tomar conciencia con referente a los residuos sólidos que botan en este cuerpo hídrico. Uniforme de Carlos Cuadrado con la cámara de Osmar Ceto ahí para Enlace Noticias. Gracias Carlos y nosotros seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Si usted quiere la ampliación de esta noticia, ingrese ya a www.enlacetelevisión.com. Ya volvemos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.crom.com.co La Fundación Jardines del Silencio informa que a partir del martes primero de marzo la oficina de atención a usuarios ubicada en el parque infantil funcionará en las instalaciones del parque cementerio Jardines del Silencio en los siguientes horarios. Lunes a sábado de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Domingos y festivos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y los horarios de visita en el parque cementerio tendrán los siguientes horarios. Lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Domingos y festivos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Llega Autoservicio La Quinta La Cuaresma. Atún Isabel en aceite girasol 4.400 pesos. Sardina Isabel en salsa de tomate 6.990 pesos. Sardina Catalina 2.100 pesos. Sardina de pescado La Española 2.100 pesos. Atún Lomito La Catalina en agua o en aceite 3.200 pesos. Sardina Ovalada Catalina 3.650 pesos. 20% descuento en todas las salsas fruco y del huerto. Restaurante Bohemian Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención. Tenemos variedad de almuerzo, corrientes y a la carta. Además, los fines de semana tenemos platos especiales como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de tres leches y tortas de almohabana. Bohemian Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Ortopédica Pro H. Servicios, alquiler de dispositivos de apoyo y mantenimiento correctivo y preventivo en sillas de ruedas. Tomicamos y comercializamos productos con todo lo relacionado a la ortopedia, prótesis, órtesis y artículos hospitalarios. Calidad para su bienestar. Lisandro Murillo G. Estamos ubicados en la carrera 27, número 5027, Barrio Colombia, al lado del Parque de la Vida. Últimos días para reclamar tu kit escolar Cafaba. Del 28 de febrero al 2 de marzo. En Barranca Bermeja, en la carrera 17, número 5133, Barrio Colombia, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Corregimiento El Centro, en la Agencia de Empleo, Vereda Pueblo Regado, de 1 a 4 de la tarde. Y en Puerto Wilches, en la sede administrativa, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. No te quedes sin el tuyo. Llega autoservicio La Quinta, La Cuaresma. Atún Isabel, en aceite, girasol, 4,400 pesos. Sardina Isabel, en salsa de tomate, 6,990 pesos. Sardina Catalina, 2,100 pesos. Sardina de pescado, La Española, 2,100 pesos. Atún, Lomito, La Catalina, en agua o en aceite, 3,200 pesos. Sardina Ovalada Catalina, 3,650 pesos. 20% descuento en todas las salsas fruco y del huerto. Yo sí le creo a Díaz Mateo. Por un Santander competitivo. Yo sí le creo a Díaz Mateo. Y más comercial. Necesitamos a un representante capaz. Necesitamos al C-101. Te esperamos en la tienda de hogar con ultrazamparra en cabermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial. Financiación hasta 36 meses en convenio con la ESA. Por libranza o por crédito personal. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. Mosto, fruto azul hecho arte. Fortalece tu sistema inmune con este milenario elixir de vida. Disfruta Mosto en todas sus variedades. Mosto, sube las defensas, ayuda a prevenir el cáncer, combate el colesterol, disminuye la ansiedad y el estrés, entre otras enfermedades. Pídalo ya al 319-644-4488. En los autoservicios La Quinta, este viernes 4 y sábado 5 de marzo. 20% descuento en toda la categoría para mascota. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Aplican condiciones y restricciones. Continuamos con el enlace de noticias. La policía entregó balance de los resultados operacionales logrados durante el mes de febrero. Tras balance operativo del mes de febrero, el Departamento de Policía Magdalena Medio entregó información sobre la reducción de delitos cometidos durante este mes en Barranca Bermeja. 29 armas de fuego fueron incautadas por la autoridad. El Departamento de Policía Magdalena Medio presenta el balance de lo que ha sido el trabajo frente a la reducción del delito en el Departamento de Policía Magdalena Medio, pero enfocados en Barranca Bermeja. Presentamos una reducción frente al delito del 46% en hurto a motocicletas. En hurto a residencias estamos por el 30% en reducción, 53% de hurto a comercio, 50% de hurto a automotores y un 75% en denuncias frente a vigiatos. Es decir, una reducción considerada comparada con el año inmediatamente anterior. Dentro de las declaraciones entregadas a los medios de comunicación, el comandante Alexander Sánchez aseguró que dos personas fueron capturadas, una en Bucaramanga y otra en Barranca Bermeja, por ser los presuntos responsables del asesinato del patrullero en días pasados ocurrido en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Estas personas pertenecerían al Clan del Golfo. Con relación a las estructuras del Clan del Golfo ya es un tema más amplio, no es solamente control de microtráfico, es un control también de rentas criminales, es un tema de control del tráfico de estupefacientes y tener en cuenta que ya San Pablo es uno de los principales productores de hoja de coca en nuestro país, en la región es el primero y quieren tener un control directo sobre estas rentas criminales. Frente a los homicidios ocurridos en Puerto Wilches, según la autoridad, algunos están relacionados con ajustes de cuenta y uno por intolerancia por parte de una pareja sentimental. De otra parte, la Policía afirma que brinda protección a alumnos a las salidas de las jornadas escolares. La Policía Nacional habló de los acompañamientos que se vienen realizando a las afueras de los colegios de Barranca Bermeja, con el fin de garantizar la seguridad a los menores de edad. Sobre entornos seguros para ellos, buscan recuperar el paseo del estudiante. En relación a los entornos escolares, se han nombrado unos servicios especiales de acompañamiento por parte de la Policía Nacional y aparte de eso, a través de líderes comunitarios y a través de los mismos rectores y administraciones de los diferentes colegios, se han desarrollado una serie de campañas. Poco a poco hemos ido limpiando y recuperando entornos alrededor de estos colegios, precisamente estamos ya haciendo el enfoque sobre el paseo de los estudiantes, un sector muy bonito de la ciudad, que tenemos que recuperarlo y que se lo tenemos que entregar nuevamente a los estudiantes porque es de ellos, no es de nadie más. El comandante del Departamento de Policía, Magdalena Medio, habló del plan que busca recuperar lugares significativos para arrebatárselos a la delincuencia y que eran importantes para el espacio público. Y tiene que respetarse este espacio para que los muchachos salgan a caminar, para que nuestros niños, niñas, adolescentes puedan circular sin ningún tipo de temor y de igual forma al término, al inicio de la jornada como al término de la jornada tienen presencia de policía. De igual forma esto está siendo parte de ese plan específico que tiene el comando de policía Magdalena Medio. Con la recuperación de estos espacios importantes en la ciudad, se incentivaría el turismo y la libre movilidad de estudiantes y personas en general. En otras noticias, el secretario de Educación, Omar Prada, respondió a los estudiantes que piden el transporte escolar en la zona urbana y rural. Luego de que los estudiantes del Colegio Blanca Durán de Padilla del Corregimiento del Centro protestaran en las instalaciones de la Secretaría de Educación, el funcionario de esta dependencia respondió. Explicó por qué se atrasó el proceso para garantizar el transporte escolar. Establece que todos los niños, niñas y adolescentes retornan a la presencialidad plena en los establecimientos educativos oficiales. Y que desde ese preciso momento se tienen que tener todas las estrategias para acceso y permanencia de los niños en la aula de clase. Entonces, frente a eso ya nosotros en el mes de octubre habíamos organizado un proceso y un estudio de diseño de cómo debíamos establecer esa estrategia de transporte escolar. Primero focalizando la población estudiantil que verdaderamente necesita ese servicio de transporte, de acuerdo a los lineamientos del ministerio. Y uno de ellos es que debe ser para población estudiantil que se encuentren en zonas de difícil acceso. Tras un nuevo censo poblacional, aproximadamente 9.700 estudiantes de la zona urbana y rural son los que necesitan el transporte escolar. Situación que se encuentra en planeación. Frente a eso estamos actuando, estamos haciendo los análisis, pero como el 29 de diciembre no teníamos la certeza clara de que retornaban, entonces ya los niños del año 2021 habían cesado, ya estaban en sus vacaciones. Para la vigencia 2022 tuvimos que actualizar el estudio, nos tocó hacer nuevamente un censo poblacional estudiantil para determinar bajo esos criterios que niños necesitan realmente el servicio de transporte escolar. Tras no tenerse claro el ingreso de los estudiantes este año, el secretario de Educación aseguró que se atrasó el proceso para que los menores tuvieran solucionada esta problemática. Con el 83.4% de aumento en utilidades frente al año 2020, Ecopetrol anunció que cerró el 2021 con cifras récord. La empresa colombiana de petróleos Ecopetrol dio a conocer resultados históricos en cuanto a las utilidades logradas en el año 2021. Este año cerró con 91.7 billones de pesos, un aumento del 83.4% frente al 2020. Esto en su pilar estratégico de entornos competitivos. Felipe Bayón, presidente de la estatal petrolera, entregó detalles. Estamos presentando lo que son resultados históricos para el Grupo Ecopetrol, los mejores resultados de la historia. Empiezo hablando por el 2021. Ingresos de 91.7 billones de pesos, prácticamente 92 billones de pesos, una EBITDA de 42 billones de pesos y una utilidad de 16.7 billones de pesos. Estos tres datos, ingresos, EBITDA y utilidad neta, son récord para el Grupo Ecopetrol. Frente a su pilar, crecer con la transición energética, Ecopetrol entregó un balance de reservas de 2.002 millones de barriles de petróleo durante el año 2021, un incremento del 13% frente al 2020. Esto permitió el aumento de la vida media de las reservas a 8.7 años. Reemplazo o reimposición de reservas, 200% por cada barril que nosotros produjimos en el grupo, reincorporamos ese barril y uno más. La producción, 679, estuvo un poco por debajo del rango que nosotros habíamos pensado, pozos exploratorios, 13 pozos, más de un millón de barriles transportados todos los días y cargas de refinería, 354. Estos resultados son significativos para la estatal petrolera, ya que pese a la pandemia, sus utilidades fueron en aumento, permitiendo una cifra histórica desde el año 2014. En el 2021 se exploraron 13 pozos de petróleos, aumentando su meta que era solo de nueve. Hoy inicia la cuaresma para la Iglesia Católica. Con la Cruz de la Ceniza, la feligresía se prepara para la Semana Mayor. El miércoles de ceniza es un día santo cristiano de oración y ayuno. Está procedido por el martes de carnaval y el primer día de cuaresma, el periodo de seis semanas de penitencia antes de Pascua. El obispo de la diócesis de Barranco Bermeja, Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, resalta la importancia de este día para los feligreses. Muy bonita jornada, porque marca el inicio de la cuaresma, 40 días de preparación a la Semana Santa. Y un día especialmente penitencial para expresar ese sentido de la búsqueda de Dios y por lo tanto de nuestra conversión, de la intención de poner todo lo que sea adecuado para encontrarnos con Dios, para acercarnos a Él, para reconciliarnos con Él y así también lógicamente para reconciliarnos con el hermano, con todos. El jerarca de la Iglesia Católica de Barranco Bermeja afirmó que los creyentes por estas fechas realizan penitencias en tiempo de cuaresma. El ayuno que se hace el miércoles de ceniza y también el viernes santo. En los viernes de la cuaresma se dan de abstinencia de carne o de algo que nos mortifique. Muy importante el ayuno porque se practica desde antiguo, incluso muchas religiones tienen el ayuno como una práctica de virtud, pero también de ablandamiento del corazón para abrirse al Señor Dios. De igual forma afirmó su mensaje para los creyentes en estas fechas. Vivir este día como un día penitencial, primera cosa. Segundo, de iniciar un tiempo especial de búsqueda de Dios, de reconciliación con Él, con la Iglesia, con todos. Y tercero, de prepararse adecuadamente, de una manera, de la mejor manera, con la mejor disposición espiritual para las celebraciones de la Pascua del Señor en la próxima Semana Santa. Se espera que los feligreses asistan con los protocolos de bioseguridad a los templos parroquiales del puerto petrolero. Por fallas de facturación llegará un cupón de pago adicional en el recibo de energía eléctrica. Esto lo dio a conocer la empresa Veolia por el cobro de los servicios de aseo. El gerente de la empresa de aseo Veolia, Luis Fernando Naranjo, ha manifestado a todos sus usuarios que por fallas de facturación de este mes no apareció el recargo del servicio, situación que los obliga a generar un cupo o bono que llegará a la puerta de su casa para que sea cancelado en el punto de pago. De no ser así, el próximo recibo del mes le aparecerá doble en el recargo. En las situaciones en el sistema de facturación conjunta, durante este mes exclusivamente, a algunos de estos no les llegaron facturados los conceptos de aseo o llegaron incompletos. A raíz de esta situación, a estos usuarios les llegará a su residencia o negocio un cupón o factura solamente con los valores no facturados. Invitamos a estos usuarios a que cancelen esta factura en los medios de pago tradicionales con el fin de que no se les acumulen estos valores para la próxima facturación y además para garantizar la correcta prestación del servicio. Las personas que tengan dudas pueden comunicarse a través de las diferentes líneas dichas por el mismo gerente. Se espera que las personas comprendan la falla. La empresa de recolección de residuos anunció que para el próximo mes todo estará resuelto. Y hoy en nuestra sección de Vida y Salud, dos mujeres fallecieron por esta enfermedad. Con respecto al día anterior, las autoridades de salud notificaron que este martes 1 de marzo sí se registraron 116 personas recuperadas. Desafortunadamente, dos mujeres de 82 y 95 años de edad no lograron ganarle la batalla a esta enfermedad. 16 fueron los nuevos casos reportados en 6 mujeres y 10 hombres para completar un total de 223 casos activos en Barranca Bermeja. Seis personas en el momento luchan por sus vidas en las unidades de cuidados intensivos. 19 están hospitalizados. 198 se recuperan en sus casas y las cifras de muerte siguen en aumento, pues ya se llegó a 1.014 reportadas desde el inicio de la pandemia en el puerto petrolero. Las autoridades siguen haciendo el llamado a la comunidad para que haga uso correcto del tapabocas y demás elementos de bioseguridad para prevenir que sigan subiendo la cifra de muertes y de contagios en Barranca Bermeja. A continuación, conozca información institucional de la electrificadora de Santander. Iluminemos Santander es el programa de electrificación rural que adelantamos desde ESA para llevar el servicio de energía eléctrica a las familias de las zonas rurales que aún no disfrutan de este servicio. El programa Iluminemos Santander es un programa que lidera la electrificadora de Santander y busca llevar el servicio de energía eléctrica en el sector rural del área de influencia de ESA. Con eso puedes poder llevar ese progreso, desarrollo y territorios sostenibles en toda nuestra área de influencia. Bueno, esas familias que se benefician con los proyectos de electrificación rural pues mejoran su calidad de vida, pues teniendo en cuenta que ya con la electricidad pues pueden llevar neveras, electrodomésticos, pueden cargar los celulares, pueden estar pendientes de las noticias, pues teniendo en cuenta que la electricidad es muy necesaria en estos días para el desarrollo de las comunidades. Gracias ESA por darnos la luz a mi casa. Ya puedo hacer mis tareas muy bien, me han enseñado muchas cosas. Es importante recordar que para acceder a los proyectos de electrificación rural no se requieren tramitadores ni se debe cancelar dineros a terceros. El trámite se realiza directamente en www.esa.com.co o acercándote a nuestras oficinas de atención al cliente. ¡Esa, energía que transforma! Y con esta información hacemos una pausa, ya volvemos. Vota así para Cámara de Representantes. Marcas con una X el número 103. No olvides marcar el número 103. Luego marcas con una X la coalición ganadora. Cambio Radical, Colombia Justa Libres, Partido Político Mira y Partido de la U. Conoce cómo votar en PartidoMira.com Mmm, de ti, Marín, de dos pingüe. Tú taramá cara, a ti te le fue. Es solo bien octavo. La A, seguro que es la A. Muy bueno este curso. Vamos, vamos. Tú puedes, Juan. Yo no fui, fue de té. Pegare, pegare, que este fue. No dejes tu educación al azar. Cafaba tiene para ti 40 horas de formación Preifex. Inscríbete al 318-361-0767 o al correo recepcionitc.cafaba.com.co De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. Han sido momentos difíciles de volver a empezar una y otra vez, de no rendirse. Es hoy el momento de lograr todo lo que sueñas y cuentas con nosotros para acompañarte. Por eso hoy te decimos, vamos empresario, vamos por más. Continúa disfrutando de todos los beneficios de la formalidad. Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo en la oficina principal. También puedes agendar una visita de nuestros promotores o renovar por nuestra página web www.csbarranca.org.co Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Unidos por la competitividad. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa. Somos una familia. La energía nueva ya llegó, Gustavo Moreno es la opción. 51 al Senado marco yo, coalición verde centro esperanza. Que la gente come raquera. En Colombia lo vamos a apoyar, este es el tiempo para avanzar. 51 al Senado vamos a marcar. La energía nueva ya llegó, Gustavo Moreno es la opción. 51 al Senado marco yo, coalición verde centro esperanza. No te pierdas, cuando el río suena. Una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Medio. Desde las voces de sus habitantes, nuestros territorios, nuestras raíces y nuestra cultura. Cuando el río suena. En febrero. Solo por Enlace Televisión. Llega Autoservicio La Quinta, La Cuaresma. Atún Isabel en aceite girasol. 4.400 pesos. Sardina Isabel en salsa de tomate. 6.990 pesos. Sardina Catalina. 2.100 pesos. Sardina de pescado. La Española. 2.100 pesos. Atún Lomito La Catalina. En agua o en aceite. 3.200 pesos. Sardina Ovalada Catalina. 3.650 pesos. 20% descuento en todas las salsas fruco y del huerto. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente. Y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa. Somos una familia. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidemosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. En los autoservicios La Quinta, este viernes 4 y sábado 5 de marzo. 20% descuento en toda la categoría para mascota. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Aplican condiciones y restricciones. Alianza Petrolera quedó 1 a 1 frente al Deportivo Pasto y se ubica así en la tabla de los 8. 1 a 1 terminó el partido de la Alianza Petrolera frente al Deportivo Pasto en el Estadio Departamental Libertad, luego de que la máquina amarilla iniciara ganando y perdiera los 3 puntos tras el primer minuto de la segunda mitad, esto debido a una mala salida. Hubert Boder aseguró que si se hubieran aprovechado las oportunidades, el triunfo podría haber sido de los aurinegros. Bueno, yo creo que es un partido donde, tú lo has dicho, el primer tiempo lo ganamos, lo manejamos de muy buena manera, segundo tiempo cometemos un error, muy temprano nos emparejan cargas, se anima un poco Pasto y con ese ímpetu buscó. Pero como tú lo dices, se hubiese podido perder o se hubiese podido ganar, porque también nosotros tuvimos algunas situaciones como hasta el final donde debimos terminar de mejor manera. Nos habían dado espacios y bueno, es un empate que a nosotros nos sirve, veníamos por la victoria. Con este empate Alianza suma un punto más, ubicándose en la casilla número 8 de la tabla de posiciones. Aunque el clima no les favorecía, sacaron el partido adelante, así lo aseguró Brian Fernández, delantero centro de la máquina amarilla. Muy buen primer tiempo donde conseguimos el gol que era lo que queríamos y después manejamos el partido con mucha sabiduría, con mucha experiencia, mucha tranquilidad. Por un momento estuvimos en la pelota, nos supimos agrupar, salíamos a los contragolpes, tratamos de sostener la pelota y bueno, para ellos también fue, o es difícil el clima, para aquí todo el mundo es duro el clima, por el momento lo aprovechamos muy bien. Al segundo tiempo teníamos la misma idea, pero el fútbol es de una dinámica impensada y bueno, un error y nos cobran y bueno, en el empate ya después ellos tuvieron, nosotros tuvimos, como dice el profe, los dos lo pudimos ganar. Con este resultado Alianza Petrolera se prepara para jugar la fecha número 10 de la Liga Betplay, enfrentándose al Atlético Bucaramanga Clásico Santanderiano, que se llevará a cabo este domingo en el Daniel Villazapata. Entraron en acción todos los programas del INDERBA a disposición de la comunidad del distrito. Ya están en marcha los cinco programas de INDERBA de este 2022, las escuelas integrales de desarrollo deportivo, la recreación, discapacidad e inclusión, actividad física, actívate al 100, están en acción gracias a la alta demanda y aceptación de la comunidad deportiva barranqueña, como niños y niñas, adolescentes y adultos mayores de toda la comunidad. Están funcionando los programas del INDERBA, escuelas integrales de desarrollo deportivo, recreación, actividad física, discapacidad e inclusión. Con nuestro principal bandera que es el programa de activas de 100 en el estadio que está funcionando en las mañanas y en las noches, de lunes a viernes, y nuestras escuelas que están en todos los puntos de Barrancanueja, en todas las comunas y corregimiento. También igualmente los puntos de actividad física, básica y funcional en las diferentes comunas. Estamos multiplicándolos para que todo Barrancanueja esté presente en estos programas del INDERBA totalmente gratis para toda la comunidad. Asimismo agregaron que para participar de estos programas es indispensable acercarse a los puntos de cada comuna. Dirigirse al punto más cercano de nuestras comunas, por ejemplo en la comuna 4 tenemos al barrio El Cincuentenario como un punto de activas de 100, en la comuna 7 tenemos el barrio El Campestre, en la comuna 5 tenemos el primero de mayo, en la comuna 6 vamos a tener el barrio El Boston, en la comuna 2 vamos a tener el barrio Polo Nuevo y en la comuna 1 vamos a tener al parque infantil. Esos son los puntos que tenemos avisándole a la comunidad que para que participe vamos a tener horario en la mañana y en las noches. También van a estar funcionando nuestras escuelas de formación deportiva, en la vía deportiva, tenemos patinaje, natación, tecondo, judo, boxeo. Es importante para este tipo de actividades usar ropa cómoda, preferiblemente el calzado de tenis, tener cerca la hidratación y el uso de toallas de uso personal. Se cumplió el lanzamiento del primer reality vocal de la ciudad que busca a los mejores cantantes de la región. Se realizó el lanzamiento de lo que será la primera versión del reality Yo Soy la Voz, que busca encontrar los talentos escondidos no solo de la bella hija del sol, sino también de municipios aledaños. Uno de los jurados será Omar Herrera. Están apoyando a la juventud de Barranca Bermeja, están apoyando el sueño de todos estos chicos que están aquí hoy representando a esta ciudad, Barranca Bermeja, Yondó, Antioquia, el Llanito, Centro Ecopetrol y diferentes corregimientos alrededor de Barranca Bermeja. Estoy feliz porque nosotros no solamente estamos haciendo un certamen artístico, sino que estamos sembrando paz y convivencia a través de la música en esta hermosa ciudad. Muy pronto en Barranca Bermeja se estarán llevando a cabo las galas que permitirán la visibilidad de aquellos jóvenes que sueñan con ser cantantes en la ciudad. Eber y Jiménez también hará parte de los tres jurados que calificará a los talentos. Eventos que deberían de ser como más seguidos aquí en Barranca Bermeja, ¿no? Eso de generar estos espacios para que los jóvenes puedan expresarse, puedan manifestar, puedan revelar de forma sana y bonita lo que ellos quieren, sus sueños, sus ilusiones. Qué bonito que se generen estos espacios para que toda esa juventud que de pronto está desilusionada, de pronto en un problema de depresión, uno no sabe, toda esta cantidad de eventos sirven para eso. Ancízar Suárez también hace parte de los jurados. Habla de los aspectos que se tendrán en cuenta en los participantes. Interpretación, melodía, tenemos que también tener en cuenta la forma, el performance con el que van a trabajar cada uno de los muchachos, la puesta en escena de cada una de las canciones. Es algo importante para evaluar por parte de los jurados de esta primera versión de Soy la Voz. En los próximos días se estará dando a conocer el inicio de este reality significativo en Barranca Bermeja. Hasta aquí la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Feliz tarde. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Se vende apartamento en el condominio San Silvestre, costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales. Gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje. Interesados comunicarse al 310-386-6051. Asesoría de Tránsito, Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. 611-6793. Al señor Felipe Sierra Higuera se le extravió cartera marrón con todos los documentos personales. Informes al 301-748-4389. 621-2086. Se ofrece gratificación. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095.